La intervención se inició a raíz de la localización de una embarcación en la cual viajaban varios inmigrantes que intentaron entrar en territorio español por una zona no habilitada al efecto y sin estar provistos de pasaporte o documento que acreditara su identidad. Una vez fueron trasladados hasta la comisaría de Algeciras, se trató de identificar a los ocupantes de la embarcación y en el transcurso de la operación se constató que uno de los ciudadanos extranjeros tenía una identidad distinta a la presentada en el momento de su rescate. Por eso se realizaron pesquisas para determinar la identidad y una vez confirmada la misma se procedió a su detención al tener en vigor una orden de búsqueda y detención y personación interesada por la comisaría y distrito de Puente de Vallecas, en la ciudad de Madrid. El detenido estaba encartado en una investigación por agredir a una persona de avanzada edad en el año 2012 con el objeto de sustraerle el dinero que la víctima había sacado de una sucursal bancaria, así como las joyas que portaba. El detenido actuó con suma violencia utilizando el método mataleón que se llama estrangulando a la víctima hasta el punto de perder la respiración en el portal de su domicilio. Le provocó posteriormente la muerte como resultado de las lesiones que padeció. El detenido no era la primera vez que robaba a sus víctimas usando este modus operandi y fue detenido hasta en 13 ocasiones por hechos similares. Con todo ello, el detenido ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción número 3 en funciones de guardia en Algeciras. Gracias. 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 Gracias.